Y hoy en la Junta Directiva de la Terminal de Transportes de Florencia, la Gobernación de Caquetá y la Alcaldía recibieron las utilidades generadas por esta entidad durante el año anterior. Hoy la Junta Directiva de la Terminal de Transportes de la capital de Caquetá entregó las utilidades a los accionistas de este gremio. El gobernador Álvaro Pacheco Álvarez anunció que los dividendos obtenidos serán destinados al proyecto de construcción del puente frente a la Terminal de Transportes. Son aproximadamente 97 millones de pesos que nos dan de utilidad de la Terminal de Transportes por las acciones que tiene el departamento del Caquetá. Estos dividendos pasan a ser recursos de libre inversión en los cuales he querido apoyar la Alcaldía de Florencia en el pago de unas mejoras donde se va a llevar a cabo el segundo puente de la terminal al lado de la vía universidad, lo que conocemos como el del bienestar para desembotellar esta vía de Florencia. Es un proyecto que tiene la Alcaldía de Florencia por valor de 6 mil, la gobernación va a cofinanciar con 2 mil y va a apoyar con estos 97 millones la compra de las mejoras para poder que sea una realidad para los florencianos. Estamos en ello y aspiramos poder seguir apoyando la Alcaldía de Florencia en varios de los temas de las vías y otros temas porque Florencia requiere de un gran acompañamiento de manera subsidiaria con la gobernación y así lo estamos haciendo. Pacheco Álvarez también anunció que apoyará cada una de las iniciativas de la Administración Municipal para mejorar la malla vial de la capital. Tenemos un convenio adelantado donde la gobernación del Caquetá apoya también con una cofinanciación de 300 millones, el alcalde pone mil millones para la malla vial céntrica de la ciudad, están en eso, estamos avanzando, la ola invernal no permite que se lleven a cabo muchos arreglos, tenemos que tener paciencia, estamos revisando con unos técnicos de la Universidad de Santander, de una Universidad de Antioquia, unos nuevos elementos de pavimentación, a ver si podemos traer esa tecnología al Florencia del Caquetá, ¿para qué? Para que uno, nos rindan los recursos y dos, dure más el tema de la pavimentación céntrica en los florencianos. El jefe seccional señaló que de esta manera el trabajo conjunto entre la Alcaldía y la Gobernación permitirá el desarrollo de la región.